¿Están encendidos? Para nosotros es tremendo placer compartir con ustedes aquí esta tarde, ya que vamos a explicarles a ustedes exactamente qué fue lo que hicimos en España y en Panamá para ver si funciona aquí, ¿qué ustedes creen? Ok, vamos a ver. Antes que nada, quiero presentarles a ustedes a una persona que me inspira, me motiva, me apoya, me perdona, me soporta y es el amor de mi vida, 17 años de casado con tres niños, mi bella esposa Mili. Buenas tardes a todos. Bueno, menos cambios porque si no... Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito de lo que nosotros hemos hecho en estos dos años para poder alcanzar todos los sueños que ahora estamos logrando. Una de las cosas que a mí me ha motivado mucho es ver que algunos sueños que yo tenía hace dos años atrás los estoy empezando a ver y déjenme decirles que yo era un poco negativa. Yo no sabía que en la vida si uno trabajaba duro y tenía un sueño bien grande en la mente, pues uno podía lograr ciertas cosas. Y gracias a este negocio, pues, trabajándolo y soñando en grande, porque nosotros soñamos en grande, nosotros no soñamos a media ni chiquito, nosotros soñamos en grande, porque el sueño, mientras más grande tú lo tengas en la mente, tú puedes alcanzarlo mucho más rápido. Y eso fue lo que nos ha hecho correr a nosotros, el sueño. Y eso fue una de las cosas que a mí me ha motivado y que ahora estoy como... ¿Y qué pasó? Estamos alcanzando cosas que jamás yo podía pensar que iban a ocurrir. Decirles entonces, lo que yo hice, el apoyo a Iván fue tan importante para mí. O sea, yo cuando entendí este negocio, que fue como dos semanas o una semana y media, yo estuve negativa al principio, pero luego yo entendí, yo dije, no, no, porque Iván me jamaquí un poco. Y Iván me dijo, mira, lo voy a hacer contigo sin tío, ¿te montas o te quedas? Y yo dije, no, no, espérate, yo te voy a ayudar, porque yo pensé en los hijos míos, yo pensé en tantas cosas que yo dije, no, yo tengo que ayudarte, yo voy a hacer lo que sea para lograr los sueños míos, los sueños tuyos y los sueños de mis hijos. Porque yo no quería que mis hijos pasaran por lo que nosotros habíamos pasado cuando estábamos pequeños. Y yo dije, voy a hacer lo que sea y te voy a apoyar en todo lo que yo pueda. Así es que dime lo que hay que hacer y vamos a correr los dos juntos. Y exactamente, eso es una de las cosas que yo puedo decirle a ustedes, que ayuden a sus esposos, porque es la parte vital, es algo que yo diría que si uno no les ayuda a ellos, no se puede correr el negocio a la velocidad que uno quiere, ¿no? Y eso fue algo que yo entendí desde el saque. Yo dije, no, tengo que hacerlo con él, porque es que son tantas las cosas que uno tiene en la mente que quisiera transmitir que no, que es imposible a veces, ¿no? Cuando nosotros nos casamos, nosotros hicimos un juramento ante un juez, ¿no? Nosotros decidimos ayudarnos en las buenas o en las malas. Y yo dije, bueno, si estuvimos en las buenas, ¿por qué no hacerlo ahora en las malas? Y ahí empezamos a correr juntos y yo dije, por mis hijos, por el futuro de ellos, que era lo más grande para mí en ese momento, yo dije, voy a hacerlo, voy a hacerlo y di de todo corazón todo lo que yo pude. Y eso fue una de las cositas que nos ayudó a correr rapidito. Una de las cosas fue encargarme del pick-up, que para mí fue duro, porque yo estaba hasta las 5 de la mañana a veces haciendo las órdenes, y yo dije, yo voy a amanecerme, pero es por el sueño tan grande que yo tengo. Yo en ese momento no estaba viendo nada. Reinversión, reinversión, reinversión. Y yo decía, Dios mío, pero, ¿qué es esto? Pero algo me mantenía ahí, pero era el sueño de Iván, que era mucho más grande que el mío, porque él es un campeón. Para mí yo no he visto todavía, digo, sí, los he visto, los hoplines de nosotros, ¿verdad? Que ellos están alcanzando unos niveles extraordinarios, pero yo decía, Dios mío, él quiere esto con la vida, porque yo me agarré del sueño de Iván y yo corrí con él. Con la fe de él fue que yo corrí, porque yo decía, Dios mío, yo no tengo mucha fe y ayúdame a adquirirla para yo poderlo ayudar al nivel que se supone que yo lo ayude. Y realmente, con la fe de él, y él decía, yo voy a hacer esto, olvídate. Y él cerraba los ojos y decía, yo voy a correr, yo voy a correr. Y tú sígueme. Y a veces yo no quería escuchar qué hacer. Yo no quería leer los libros. Y él me decía, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y para que tú puedas ir a nivel mío. Y yo pues, cuando yo decidí hacerlo, fue que yo dije, ahora es que vamos para adelante. Y eso fue una de las cosas que me mantienen a mí viva hoy en día. El estar escuchando los cassettes, el estar leyendo los libros, porque él lo que me daba eran libros positivos en ese momento. ¿Por qué? Porque yo estaba pasando por una situación que yo no se la deseo a nadie. Estaba bien negativa, estaba pasando por una situación crítica. Y los libros realmente fue lo que me ayudaron a mí a poder yo estar positiva en ese momento y borrarme aquello tan negativo que yo tenía, aquella basura que yo tenía de tantos años en la cabeza. Con eso fue que yo pude adquirir una mentalidad más positiva para poder crecer yo, ayudarlo a él y ayudarle a otras personas. El seguir el sistema, yo diría, para mí es bien importante. ¿El por qué? Porque eso es lo que nos ha ayudado a nosotros enormemente. Porque antes, cuando Iván le habló un poquito, nosotros estuvimos en el negocio y anteriormente, sin sistema, y realmente no nos funcionó. Y cuando entramos en este negocio, nosotros decidimos conectarnos enteramente al sistema y realmente, para mí promover el sistema es, como dice Iván, bañarse uno todos los días y comer todos los días. Es algo bien sagrado. Es que tengo que hacerlo todos los días. Promoverlo. La función, los tapes, pues me orientan a mí de cómo yo tengo que correr el negocio. Los libros, pues me mantienen la mente positiva para yo poder ayudar a otras personas también. Y los seminarios ahí es que yo veo que otras personas están alcanzando el éxito. Y veo las experiencias que ellos han tenido, ¿no? Y las funciones ahí uno lleva el negocio de la mente al corazón. En una función fue que yo entendí grandemente que este negocio para mí era lo único que existía. Ustedes me preguntarán a mí, ¿tú crees en esto? Mira, yo creo en alma, vida y corazón, porque esta es mi vida. Y yo no hago nada más que estar aquí. Yo no me pierdo una función. Yo no me pierdo un open. Yo he ido enferma a los open, he ido enferma a los seminarios y yo he estado ahí. Porque es que yo creo en esto. Esto es lo que me dio a mí la vida y yo lo voy a promover hasta lo último. Y a mí nadie, pero nadie, nadie, nadie me va a robar a mí ese sueño tan grande. Y yo les digo a ustedes hoy, no dejen que a nadie les robe ese sueño, porque ese sueño para cada uno, si Dios te pone un sueño atiendamente, es porque tú lo puedes lograr. Y yo digo, mira, este negocio para mí es lo más grande que yo tengo en la vida. Aparte de mis hijos y de mi esposo. Porque él es una persona que yo la amo, la quiero. Y yo le digo, Iván, si tú me faltas algún día, yo no sé ni qué yo me haga. Porque de verdad que lo quiero. Esa es la otra parte de mi ser. El consumir fue una de las cosas que yo entendí desde el principio. El consumo y que yo tuviera todas las cosas que yo tengo en mi negocio. Porque si yo compro algo fuera del negocio, los puntos no vienen para atrás. O sea, el cheque no viene para atrás a fin de mes. Y yo aprendí a consumir y a promover que la muchacha también debe de consumir. Tenemos unos cosméticos tremendos. Tenemos todos los productos que existen en el negocio para mí son buenísimos. Y yo los uso todos. Todo lo que yo pueda comprar, yo lo compro de mi negocio. Porque eso nos fortalece nuestro negocio y el cheque viene gruesito a fin de mes. ¿Verdad que sí? Porque es una de las partes principales en el negocio y principal para mí, sinceramente, es el sistema. Porque después del sistema vienen los productos. Hacer la relación con las muchachas fue importantísimo para mí. El por qué, ahora mismo yo estaba hablando con Dinora y al principio cuando yo entré a aquel Open, yo me sentía como, yo no conocía a nadie, a nadie. A Wilde y a Tony eran los únicos que conocíamos. Y para mí fue tan importante que Dinora y Eddie y todas las muchachas que estuvieran allí nos dieran el apoyo. Y ellas hicieron la relación conmigo rápido, hicieron una amistad. Y Beli y Damián también. Y yo me sentí tan bien y me acoplé rapidito a la reunión y eso me siguió motivando porque yo no tenía amistad. Amistad es con nadie. Ya las amistades nosotros las habíamos perdido. Y cuando yo me encontré con personas nuevas que de verdad cuando me miraban y me abrazaban, me abrazaban de corazón, yo dije, estos son mis verdaderos amigos ahora. Y eso me motivó a mí en ese momento para yo seguir para adelante porque era un ambiente distinto. Y yo pues he ido haciendo la relación con las muchachas en profundidad y realmente yo he llegado a quererlas mucho porque aquí uno aprende a querer de corazón. Uno aprende que tú, es como si fueran tus hijos y tus nietos. Yo no tengo nietos, yo estoy loca por tenerlos, pero yo creo que eso es un sentimiento igual. Quererlos como si fueran todos hijos de uno. Y el triunfo de cada uno, pues es el triunfo de uno también. Y yo me emociono, yo lloro. Yo ahí sentada, yo lloro. Yo cada vez que veo a alguien pasando de mi línea y de otras líneas porque también hemos aprendido a querer a otras personas. Aquí somos todos unos hermanos. Y esa fue una de las cosas que yo aprendí, hacer la relación con las muchachas para que, porque esa es la pega. Y si esa es la pega, se va a mantener en el negocio. Porque la relación entre unas y otras, ahora mismo, el salir en grupito a soñar, eso es bien importante. También yo se los recomiendo a todas. El salir en grupitos a soñar, a probarse trajes, a ver los carros que les gustan, a ver las casas. A mí me motivan mucho las casas. Mira, yo voy a ver casas y yo cada vez que las veo me vuelvo loca. Los trajes es algo que yo, déjenme por ahí que yo estaría de shopping todo el día. Y eso es algo que yo recomiendo también. Vayan a soñar, pruébense en esos trajes, los carros que ustedes quieran. Porque realmente lo que ustedes se ponen en la mente, ustedes lo van a lograr. Otra de las cosas que yo aprendí era consultar con nuestro offline. Nosotros no hacíamos nada que no consultáramos. Nosotros a veces íbamos en casetato con alguna situación y donde Tony, con situaciones que a veces nosotros mismos, teniendo la solución en las manos, no lo entendíamos. Y ellos estaban dispuestos ahí a sentarse con nosotros horas y horas, a llorar juntos. Y a orar y a resolver situaciones. Y yo les doy gracias a ellos porque ellos son realmente como nuestros padres. Que están velando por nosotros todo el tiempo. Y ellos no nos van a hacer daño. Todo lo que ellos nos han dicho a nosotros, ha funcionado. Ha funcionado al pie de la letra. Por eso yo los quiero tanto y les digo que tengan todo el éxito, el doble, el triple del que nosotros podamos tener. Otra de las cositas que yo entendí fue la vestimenta. Al principio pues yo no sabía, o sea, a mí me gusta vestir bien, me gusta, pues, pero la vestimenta en un negocio tan serio como este era algo que había que entenderlo. Porque ustedes no, la primera impresión dicen que es la que cuenta, ¿no? Y ustedes conocen a una persona por primera vez y la ven en pantalones, toda mal vestida, pues, esa es la impresión que se van a llevar de ustedes toda la vida. Y una de las cosas que yo promuevo es la vestimenta, que sea los trajes abajo, casi llegando al tobillo, un poquito más arriba, pero más abajo de la rodilla. Vestidos, falda, no pantalones en los open, por favor, porque eso le quita prestigio o, no sé, le quita como la seriedad del negocio. No pantalones de ninguna clase, ni los palazos estos que hay por ahí, ni pantaloncitos estos que parecen falda, nada de eso, nada de eso. Yo nunca, nunca yo me acuerdo que yo he usado un pantalón para ir a un open, ni a una función, porque yo siempre estaba pendiente de lo que Patsy decía, de lo que Wilda decía. Yo siempre estuve pendiente de todo eso. Y yo dije, bueno, yo voy a seguir siguiendo instrucciones, porque ellos lo que me están diciendo es esto, porque quiere decir que eso es lo que vamos a tener éxito. Y por eso yo seguí siguiendo todo lo que ellos me decían. Ok, este, yo quiero dejarles a Iván, porque realmente él es la persona que me ha fortalecido en este negocio, y él tiene muchas cosas para ustedes, bien importantes, así que él es la vida mía. Y yo lo voy a dejar ahora con Iván para que le diga la otra partecita. Iván Morales. Bien, mi trabajo esta tarde es enseñar cómo llegar al diamante en dos años. ¿Quién quiere saber eso? Ese es mi trabajo aquí esta tarde. Así que es bien importante que tomen nota, porque de aquí van a salir muchos diamantes. ¿Quién va a llegar al diamante? Pónganse de pie, porque es que los trenes estos me tienen ciego. Ahora, está bien, perfecto. Bien, vamos a ver. Miren esto. Lo que yo voy a hablar, lo que yo voy a hablar lo voy a decir de corazón. Yo voy a tratar de decirles en una hora lo que yo hice con la ayuda de Tony Guilda Morales, Pedro y Paxi Rizaldi y Tim y Connie Fowley. Ustedes no tienen que hacer lo que yo voy a decir, pero esto fue lo que para mí trabajó. ¿Ok? Yo encontré que mucha gente quiere negociar el precio de... Sí, yo quiero ser diamante en dos años. Pero hay algo que no me gusta y es dar el plan. No hay forma de que si tú quieres romper diamantes dos años y no das el plan no vas a llegar. Eso es una. Ahora, hay algo que aprendí de Connie en la reunión de directos y es lo siguiente. Con sus palabras ella dijo lo siguiente. Nosotros te queremos, te amamos, pero tenemos que decirte la verdad. Y esta es la verdad. Número uno. Es bien importante saber por qué lo vamos a correr. El sueño. Y cuando tenemos trabajo regular, igual que yo, cuando yo tenía un trabajo regular, cuando yo trabajaba en el salón yo no sabía realmente lo que era alcanzar un sueño. Para mí poner fotos en la nevera, salir a probar automóviles, salir a ver casas, crear el deseo ardiente, no existía en mi mente. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ver qué es lo que queremos obtener del negocio. ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Realmente tú quieres retirarte? ¿Realmente tú te quieres levantar tarde a las 10, a las 11, a las 12 del mediodía? ¿Realmente tú quieres el auto ese? ¿Realmente tú quieres la casa? ¿Realmente qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el deseo tuyo? Tenemos que empezar por ahí. Si no tenemos eso claro, entonces cuando empiecen a presentarse los obstáculos, nos vamos a detener. Es importante desarrollar un deseo ardiente que no permita que nada te detenga en ningún momento. ¿Qué tú quieres? Una de las cosas que yo quería era algún día poder pagar el colegio de mis hijos, sin el problema de atrasarme tres meses, a esperar que la maestra me mandara una carta diciéndome que no le iba a dar los exámenes si no se pagaba en la mensualidad. Yo estaba cansado de eso. Otra de las cosas que yo quería era poderme levantar tarde todos los días. Porque yo creo que el madrugar me hace daño al cerebro. A mí me gusta levantarme cuando mis ojos dicen good morning. Ya descansaste, vamos a levantarnos ahora. Tener la vida sin preocupaciones, sin estrés. Así que tenemos que empezar por el sueño. Y una vez que determinamos cuál es el sueño, cuál es el deseo, entonces tenemos que empezar a dar el plan. Porque de ahí es que salen los líderes, de ahí es que salen la gente que lo van a hacer. Enseñar el plan. Qué difícil. Especialmente para los que están empezando. Mi primer plan. Yo me acuerdo que yo me iba con Tony a Rincón a ver lo que él hacía, porque yo quería aprender, antes de dar el plan yo quería aprender cómo se daba. Por lo tanto yo pagaba el precio de viajar tres horas con Tony en el automóvil, escuchando los cassettes con él, cogiendo el counseling con él y a ver lo que él hacía, a tomar notas. Hasta que un día él me dijo, ya tú estás listo. Y yo estaba asustado. Mi primer plan fue un comerciante que me acuerdo que me citó en el negocio de él y duró diez minutos. Porque solamente le enseñé una sola parte del plan y como tenía el corazón me latía fuerte, porque era el primero, duró diez minutos. Le dije, nos vemos después y me fui. ¿Ok? El segundo plan, me acuerdo que fue en Morovis y cuando estaba empezando la introducción las piernas me estaban temblando. Eso fue en Pizarra. El primero fue one on one, el segundo fue en Pizarra. Las piernas me estaban temblando y me acuerdo que había una señora que me dijo, eso es Amway. Yo no sabía ni qué contestar. Pero como yo tenía entusiasmo, yo seguí y al final cuando terminé, ella dijo, yo quiero entrar. El segundo, asustado. Pero de ahí en adelante, dicen que la acción cura el miedo. De ahí en adelante seguimos dando ese plan consistentemente, consistentemente, día tras día, día tras día, hasta que empezaron a aparecer la gente. Y hubieron muchos no en el camino. Pero eso nunca me afectó. Yo seguía manteniéndome dando ese plan constantemente. Así que, número uno, tenemos que empezar a dar el plan. Sea uno a uno, sea en los fast food, sea en las casas, donde sea. Llega el momento en que, como habían dicho los diamantes anteriores, llega el momento en que desarrollas una confianza tan extrema en ti que se lo enseñas al gobernador, se lo enseñas al presidente, se lo enseñas al comerciante, se lo enseñas al abogado, se lo vas a enseñar al médico, se lo vas a enseñar al arquitecto, se lo vas a enseñar al agrónomo, se lo vas a enseñar al que sea. Repitan eso. ¡Al que sea! ¡No importa! Otra de las cosas que yo estaba consciente que tenía que hacer para yo poder alcanzar esta meta en estos dos años era tomar notas en cada seminario, en cada Open Meeting. Yo tomaba notas. Constantemente yo estaba tomando notas y sigo tomando notas siempre en cada seminario, en cada reunión de directo. Otra de las cosas que yo concienticé era que yo tenía que escuchar los quehaceres todos los días. Yo tenía que hacer un trabajo de reprogramar mi computadora de negativo a positivo. Y como yo llevaba 30 años metiéndole negativo, yo sabía que en un día era imposible eliminarlo. Por lo tanto, yo me suscribía a cuatro cassettes semanales. DVR, el cassette inglés, el cassette español y algún otro adicional que me gustase que yo no hubiese escuchado. Cassette de Go-Getters y Quicksilvers. Yo entendí que para mí era bien importante que mientras más rápido yo tuviese la información, más rápido yo podía efectuar el trabajo. Una de las cosas que me ayudó a mí los cassettes era aprender de las experiencias de otras personas para cuando se me presentara una situación, ya yo tenía en mi mente cómo yo iba a resolver eso. Y yo he dado muchas veces este ejemplo que voy a decir aquí ahora. Me acuerdo de una ocasión que estaba dando un seguimiento, estaba escuchando un cassette de una muchacha que le dio seguimiento por un año a una persona dándole cassettes. Porque mientras ella le daba cassettes de seguimiento, esa persona nunca había dicho que no. Se mantuvo un año. Y cuando yo fui, cuando yo contacté a Celestino, le di el plan, en ese momento que le doy tres cassettes y me dice, no me dice nada esto. Yo sabía lo que tenía que hacer porque ya yo estaba escuchando cassettes. Le di tres más. Y después los dos o tres me dijo, todavía los tres no me dicen nada. Yo dije, aquí hay tres más que te van a decir algo. Y después que me dijo, todavía, después de escuchar nueve, me dijo, todavía los cassettes no me dicen nada. Pero como ya yo estaba preparado para cuando me dijera eso, yo sabía qué le iba a decir. Entonces yo saqué mis taquillas. Notas son las vitaminas. Las taquillas están allá. Saqué las taquillas y le puse las taquillas al seminario. Fue al seminario, y cayó adentro. Si yo no estuviera escuchando cassettes, hubiera perdido el prospecto. Lo hubiera perdido. Porque no sabía qué hacer. Los cassettes no están ahí por estar. Los cassettes están ahí porque tienen un propósito. Uno a ella ya es motivación y la otra es enseñanza para adelantarte los pasos. Darte dirección en el mapa. Yo siempre comparo esto con una sierra eléctrica. ¿Cómo tú prefieres cortar el palo de tu casa con el cuchillo o con la sierra? Con la sierra es más rápido. Los cassettes son la sierra eléctrica. Así que yo entendí eso. Estoy explicando qué yo hice para hacer diamante en dos años. Yo sé que hay gente que no lo quieren hacer tan rápido. No hay problema. No tienes que hacer lo que yo estoy hablando. Solamente me estoy dirigiendo a aquellas personas que lo quieren ya. Otra de las cosas que yo entendí era el entrenamiento intensivo de networking. Un entrenamiento intensivo. Eso era a nivel de no perderme nada. Desde las funciones hasta los seminarios, hasta los open meetings, hasta todo. ¿Ok? Ahora, lo otro que yo entendí también era que tenía que usar los productos. se iba a ver bien mal que yo tenía un deseo al diente, un sueño bien grande y que alguien entrara a mi casa al baño y cuando fuera a mirarla para este diente fuera la cuérgate o la cross. Inmediatamente yo entendí que tenía que enviar todos los productos de la casa. Todos. Desde el perfume hasta el desodorante, hasta el shampoo, el acondicionador, las navajas a afeitar, la crema a afeitar. Todos. ¿Cuántos aquí tienen la vitamina en el bolsillo? La doble X. Pónganse en el pie. Los que tienen la doble X en el bolsillo. ¡Dése un aplauso! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! En una actividad como esta, no podemos dejar de nutrirnos con la doble X. William habló de eso. Esto te da energía. Antes de yo empezar a hablar aquí, yo desayuné y me tomé dos de estas. Porque yo sé que es importante estar nutrido con la doble X. Consumir los productos. Desde el aceite del automóvil hasta el desodorante, hasta los cosméticos de mili, los jugos que se toman en casa, el papel de aluminio, la bolsa de basura, las bombillas de la casa, todo. Hasta la cámara de sacar fotos. De mi negocio. Miren esto. Yo sabía que si yo quería que los sueños se hicieran realidad, yo tenía que hacer un compromiso con usar mis productos. Y cuando se presenta la oportunidad que alguien necesite algo, yo podréselo suplir. Yo sabía que eso era importante. Así que los que están tomando nota, apunten en la libreta cambiar todos los productos negativos a positivos. ¿Cuántas de las damas tienen cosméticos en la cartera? Pónganse de pie. Un aplauso. ¿Ustedes de verdad quieren ser libres financieramente? Hay que cambiar las serpientes. Poner productos de tu negocio, los que te van a dar la libertad financiera. Cada vez que yo abro la nevera y veo el jugo ese, yo lo que veo es libertad financiera. Yo voy al baño y yo lavo la boca con la pasta de dientes. Y yo dije, ay, con esto es que yo pago el colegio a dos nenes. Ah, mi afeito con la que me afeita dice con esto es que yo voy a Hawái. Me baño con el jabón de mi negocio y dice, ay, todo el pebé que corre por mi cuerpo. Esto es lo que hace que yo me levante tarde. Déjame seguir bañándome. Y, y tú sabes, cuando cargo las vitaminas me llevo una ristra completa de 6 ó 8 para que el que está comiendo conmigo yo le ofrezco las vitaminas para que se acaben rápido. ¿Tú quieres ser diamante en dos años? Entonces, esto es para los que lo quieran ya. O sea, no tienen que hacer lo que estoy hablando. Para los que lo quieran ya, eso fue lo que yo hice. El compromiso de usar los productos. Otra de las cosas, otro de los compromisos fue que nunca falté a nada. Nunca. No importara lo que pasara, no importara las circunstancias, no importara el problema que se presentara, no importara si había carro o no había carro. Hubo ocasiones donde no había un automóvil, donde ir a las reuniones. Nunca falté. Nunca. A ningún seminario, a ninguna función, tuviese o no tuviese dinero, Iván y Mil y Morales estaban presentes. Porque el compromiso del sueño estaba en el corazón. Por lo tanto, yo no me podía arriesgar a perderme algo que estuviera en peligro mi libertad financiera, la educación de mis hijos y los sueños de mi vida. Nunca falta nada. Hay que desarrollar un deseo ardiente a tal extremo que te veas comprometido. Que luches por ese sueño hasta el final y nunca faltar. Otra de las cosas que yo entendía era que tenía que leer antes de acostarme por la mañana, por lo menos un capítulo, 15 o 20 minutos, yo sabía que mientras más yo leyera, más preparado yo iba a estar para vencer los problemas. Más yo iba a aprender de la vida. A través de la lectura. Leer libros como Cómo ganar amigos, influenciar sobre las personas que me voy a enseñar técnicas de cómo trabajar con gente. La magia de pensar en grande. Este libro me enseñó a mí que la gente hay que mirarlo directamente a los ojos. Dar la mano firme. Yo antes tenía el hábito de dar la mano así y luego así. Ya ese hábito en este negocio no existe para mí. Porque si tú quieres ser un gran empresario debes dar la mano de una sola forma. Firme, con la mirada en los ojos y de una sola forma. Ustedes han visto a la gente que hacen esto, hacen esto y después está, está y están toda una loquera en la mano. Yo no sé quién se inventó eso. y otra cosa es que cuando des la mano no te esmonguilles dala firme. Venga, Carmelo. Póngalo un close up aquí en la mano, por favor. Mire, la forma de dar la mano es así. Una sonrisa, una mirada a los izquierdos y firme. No apretarla muy duro porque apretarla muy duro significa que estás falto de importancia. El ser muy flojo demuestra inseguridad. Firme, para que demuestre que tú sabes dónde estás parado. Otra vez. Ahí, tremendo. Un aplauso a Carmelo. Al yo leer estos libros empecé a descubrir cosas que yo no sabía. Libros como Las diez semillas de la grandeza. Libros como El poder del pensamiento positivo. Libros como Cómo tener poder y seguridad en la relación con la gente. Libros como eso. Otra de las cosas que yo entendía era que tenía que vestir bien. Vestir bien. Me dijeron que era recomendable las corbatas en seda preferible que tengan algo en rojo o en vino. Nada de eso de poliéster porque se puede coger fuego. Si le da mucho el sol se enciende. Tú sabes. Tiene que ser en seda porque si tú tienes una corbata en seda demuestra muchas cosas de ti en el catálogo de las hay a 12.50 al costo más los puntos. Corbatas en seda camisa blanca nada de eso de amarillo ni verde ni chinita blancas. Yo entendía que la vestimenta era crucial porque esa era mi imagen. Zapatos negros bien limpios bien brillados bien bien perfumados bien afeitados las uñas limpias las medias que sean oscuras que sean combinación con tu pantalón nada de eso de medias blancas yo me acuerdo que yo me las ponía antes cuando era cocolo cuando uno es cocolo no le gusta que se vean entonces uno se enrolla aquí el pantalón tú sabes para los bailes y la cosa estamos en un negocio empresarial tú representas 2.2 billones de dólares negocio multimillonario representa eso hay cambios que hacer diamante en 2 años hay cambios que hacer y mientras más rápido haga los cambios más rápido vas a crecer vestimenta adecuada tanto en mi esposa como en mi me gusta el traje este gris oscuro yo sabía que el primer color que me habían enseñado hoy escuché todos estos casetes de Randy y todos estos diamantes exitosos el caso de Kenny Stewart que se hizo diamante en 29 meses yo todo eso me lo devoré yo sabía que la vestimenta era primer color a escoger azul marino oscuro segundo color negro tercer color gris oscuro corbata que tenga algo de rojo signifique autoridad tú sabes por qué las luces son rojas para que te detengas si son blancas no te vas a parar si tú quieres que la gente se detenga en admirar tu plan la corbata debe llamar la atención por eso las luces son rojas ahora estoy muy fuerte es la doble X que me pone me agita un poco ok otra cosa aparte de la vestimenta yo escuchar los cassettes leer los libros desarrollar una confianza en mi mismo me ayudó eso a hacer contacto en frío personas que yo no conocía que nunca jamás he visto en mi vida yo lograr hacer una relación con esas personas lograr contactarlos y lograr enseñarles el plan y aquí aquí hay dos yo tengo aquí dos que son uno que es directo y uno que es perla que fueron productos de contactos fríos nunca jamás los había visto pero su actitud me llamó la atención me llamó la atención su actitud uno de ellos le voy a dar un ejemplo uno de ellos después de haber hecho la relación una amistad a la hora de irme a la hora de irme yo nunca recomiendo que cuando entres a una fiesta o entres a un negocio te pongas a hablar del negocio te van a caer las preguntas y ahí se dañó todo hay que ser un experto en curiosidad a la hora de irme oye yo te admiro por tu éxito se ve que tú eres tremendo lo que tú haces yo me estoy envolviendo en un proyecto que me va a demorar de dos a cinco años me encantaría saber la opinión de una persona como tú tú me puedes dar tu opinión sí, cómo no de qué se trata tú puedes escuchar este cassette esa es otra cosa yo tenía la munición en la mano ya no le voy a decir todo eso y después me dice de qué se trata yo estoy desarmado no puedo estar desarmado no estar listo tú puedes escuchar este cassette sí lo puedes escuchar hoy sí esto es sin miedo hoy sí es importante que lo escuche hoy porque está limitado lo necesito para mañana a qué hora te puedo llamar mañana me llama a las dos no hay problema a las dos y exactamente puntual a las dos ring el teléfono sonando ¿qué fue lo más que te gustó? me contestaron ¿cuándo nos hacemos millonarios? yo le dije necesitamos reunirnos ya pues yo entendí una cosa el negocio me ha enseñado que esto era calientito nada de dejarlo enfriar nada de dejarlo un cassette dejarlo una semana con el cassette de contactar eso es ya yo le dije necesitamos reunirnos hoy puedes hoy sí no hay problema hoy mismo allí estaba yo con Mili enseñando el plan en su propio negocio un año después se hizo perla a veces nos da miedo de hablarle a la gente que no conocemos lo más que te pueden decir es que no y no te van a morder ni te van a dar lo más que puede pasar es que no y si tienes confianza en ti mismo nada va a pasar todo va a ser positivo a otro a otro le dije oye tú tienes una actitud de millonario así mismo porque uno va a percibir qué decirle a la persona tú tienes actitud de millonario necesitas el vehículo le tienes la actitud pero necesitas el vehículo me dice ¿qué vehículo? y yo ¿puedes escucharte qué hacer? me dijo sí y yo le dije ¿lo puedes escuchar hoy? sí es importante que lo escuche está limitado lo necesito para mañana ¿a qué hora te puedo ver mañana? me dijo por la tarde a la tarde yo fui personalmente recogí el cassette inmediatamente el plan el mismo día te di el plan por la noche un año después se hizo yes go son unos 3% interesantes cuando uno contacta en frío ¿verdad que sí? lo otro que aprendí en el negocio es hacer relación hacer la relación con la gente hacer la amistad no solamente al tuer tu socio siempre es bueno hablar de otras cosas hablar relacionarte con la persona déjalo que él hable ¿ok? si estás leyendo suficiente te vas a dar cuenta tú vas a percibir cuándo hablar y cuándo no hablar si estás leyendo lo suficiente si no estás leyendo lo suficiente tú vas a querer hablar primero si estás leyendo lo suficiente tú vas a saber cuándo decir las cosas qué decir y en qué momento decirlo y qué efecto va a tener eso que vas a hablar eso te lo enseñan los libros la asociación los cassettes yo entendí yo entendí que tenía que hacer amistades en profundidad amistad con él fíjate esto no es una cosa de tú ver la persona como un signo de dólar verlo como un amigo darle tiempo a crecer ¿ok? voy hablando qué se hizo aquí para ser diamante en dos años otra cosa que entendí era que yo no hacía nada yo no me inventaba ninguna idea sin antes consultarlo con mi offline yo no hice nada que no fuera consultado primero nunca me puse a inventar nada que voy a hacer esto voy a hacer esto otro no no cuando yo yo entendía que había un sistema aprobado por 25 años de éxito había desarrollado muchos millonarios y yo tenía que darme reír por ese sistema para yo poder avanzar sin inventar siempre consultar desde las finanzas hasta todos a mi offline que estuvieran conectados al sistema pues tampoco vas a consultar con alguien que no está conectado tienes que consultar con alguien que tiene la mente puesta en su sitio y especialmente hay consejería que requiere distribuir directos gold hay consejería que requieren los perlas y hay consejería que requieren los esmeraldas y hay consejería que requieren que te veas con los diamantes consultar lo otro las cosas hoy en día son diferentes lo otro es entendí que había un patrón de éxito que me iba a enseñar ciertas cosas ¿quién aquí tiene el patrón del éxito? fantástico desen otro aplauso por tener el patrón del éxito así veo bien cuando me quito los pocos los veo a todos cuando estoy ahí que los sigo ok ¿cómo yo entendí esto? que la mayoría de la gente iba a entrar en mi negocio era gente que yo no conocía leyendo el patrón el patrón me lo dice en la página número 6 dice la mayor fuente de prospectos son extraños que quieren ser amigos en la parte 6 dice cómo debe vestirse uno cómo invitar cuáles son las frases de usar para invitar cuáles son las sugerencias valiosas para tener en mente mientras más rápido yo le enseñara esto al nuevo menos iba a meter las patas porque aquí dice que habla de curiosidad no que le dé diarrea bucal aquí lo dice que uno se entusiasma y por lo general pues es no normal uno salir después del plan si uno no tiene algo que le dé instrucciones a uno salir a hablar cosas que uno no debe de hablar cosas que no funcionan por eso ustedes se van a dar cuenta que después que enseñan los planes después van la gente a los opens al otro día los llama y están muertos ¿sabes por qué? número 1 leer el patrón y de ahí explicarle lo más básico para que él salga preparado para el otro día cuando se enfrente a la gente sepa cómo va a hablar las cosas la gente salen hablando el 10% de los que no entendieron el plan pero si tú les explicas entonces van a estar preparados para enfrentarse el patrón me enseñó a mí que tenía que tener casetas adicionales libros adicionales pizarra para dar el plan los libros que se recomiendan el patrón me va a enseñar a mí cómo dar el seguimiento cómo ceder el seguimiento seguimiento comienza desde el mismo día de la reunión desde el mismo día empieza el seguimiento mientras más rápido en el seguimiento mejor ya uno debe tener ya su calendario ya abierto esto es lo que yo hago en el seguimiento ¿qué fue lo más que te gustó? me gustó todo entonces yo elaboro le pregunto el sueño y después elaboro el sueño ¿saben qué? yo sé que la gente no terminan ahí entendiendo todo el plan por lo tanto yo voy a atacar los puntos que yo sé que son los que trabajan en ese seguimiento y uno de los puntos que trabajan en eso es el sueño ¿te imaginas en los próximos dos a cinco años tú poder retirarte de tu trabajo? poderte levantar tarde elaboro el sueño y saco mi calendario y programo la fecha para vernos al otro día si es posible cara a cara el patrón dice eso el patrón habla del compromiso habla de no de que tengas los sueños hablamos del seguimiento no puedo entrar mucho en eso no tenemos tiempo habla de la atmósfera habla de que no tengamos sillas de más habla de que de que comiences a tiempo no esperes por los que llegan tarde habla de reconfirmar la cita habla de que la práctica te lleva al éxito si tú practicas esto muchas veces vas a ser exitoso habla del cierre de la reunión habla de las frases claves para usar resultados que puedes esperar dibuja tu organigrama en círculo revísalo mensualmente ponte metas mensuales es importante tener metas tú estás aquí hoy solo en el próximo seminario cuánta gente tú quieres que estén contigo educándose adquiriendo el entusiasmo y la enseñanza que tú estás recibiendo aquí hoy esa debe ser una de las metas empezar a conectar la gente en el sistema educativo enseñar el patrón motivar a la gente a asistir a las actividades y en la página 40 dice puntos claves para el éxito leer diariamente los libros recomendados escuchar casete diariamente asistir a todas las actividades mantenerse en contacto con la línea de auspicio dar el plan usar los productos eliminar los negativos ¿saben qué? yo sabía que leer vocero y leer todos estos periódicos me hacía daño a mi mente que el tiempo que yo iba a invertir en leer esos periódicos era tiempo productivo para meterle información positiva a mi mente porque yo sabía que eso lo que me iba a hacer era empezar a hablar negativo por lo tanto yo tenía que eliminar todo lo que fuera negativo entrando tenía que eliminar todo sea por la vista sea por aquí eliminarlo para empezar a reprogramar la computadora para entonces empezar a hablar las cosas que realmente me iban a hacer crecer en el negocio así que no es conveniente que en ningún momento bajes negativo por ninguna línea de auspicio sea lo que sea nada negativo y lo otro que dicen los puntos claves es desarrollar un deseo ardiente un deseo que no haya quien te lo quite que si te estás ahogando el deseo sea tan y tan fuerte como no dejarte ahogar así que se tiene éxito sea en este negocio o sea en lo que sea el éxito está basado en inconveniencias para luego vivir una vida conveniente pasa un poco de trabajo cambiando tus actitudes cambiando tus emociones cambiando todo pero luego viene la conveniencia luego viene el poder levantarte tarde luego viene el poder tener dinero en efectivo para comprar lo que tú quieras luego viene el poder salir a Miami y comprar tus joyas en efectivo luego viene tu poder viajar tres o cuatro meses el mismo mes luego eso viene que la compañía te mande una carta invitándote para el último yate que ellos hicieron de 150 pies con todos los gastos pagos luego viene el tu poder comprar la casa de tus sueños luego viene el tu poder pagar el colegio de los niños luego viene el tu poder vestir la ropa que tú quieras vestir hace poco Lizardi y yo salimos para la ciudad de Miami nada más y nada menos que a comprar prendas y trajes y corbatas y camisas tú te imaginas que tronco de diversión un martes todo el mundo está trabajando tú estás en Miami comprando y vas a tiendas estas exclusivas y te ponen el traje y este te queda bien y el color y el ruedo y un servicio tremendo me acuerdo de una ocasión que vimos una persona que estaba pagando con tarjeta de crédito y la tarjeta no entraba porque estaba llena ya y entonces cuando nosotros fuimos a pagar ¿cómo van a pagar ustedes en tarjeta? no, nosotros vamos a pagar en efectivo dale un close up a esto dale un close up en efectivo ¿ok? eso no puede echar mucho porque se me hace mucho gusto entonces tengo que dividirlos aquí y si tú quieres puedes usarlo de pañuelo ahí y el otro lo puedes meter acá otra de las cosas que yo entendí en esto fue que una de las primeras cosas que yo iba a promoverse nuevo era cómo hacerse go-getter para que empiece a participar del liderato del negocio cómo llegar a Quicksilver que según ustedes escucharon Quicksilver ahora es cinco frontales uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco frontales con cinco en una de las profundidades y quince totales en el grupo ahora un buen Quicksilver ¿qué es lo que hace? tan pronto auspicia a estos cinco esos cinco entran al sistema educativo que hace de la semana libros, seminarios tan pronto ellos entran aquí le entra una persona aquí esa persona entra en el sistema educativo sistema educativo sistema educativo yo voy a trabajar esta profundidad para seguir alargándola sin parar y siempre poner el fuego de abajo hacia arriba porque yo sé que hasta tienes que darle tiempo a crecer a lo que alguien a lo que separa un líder bueno aquí mientras tanto darle tiempo a crecer a ellos mientras tanto yo sigo trabajando a la profundidad eso es un Quicksilver promover Quicksilver una de las preguntas que debes estar haciéndote una vez que empieces a levantar tu grupo ¿cuántos Quicksilver vas a tener en tu grupo? esas son las bases para romper directo romper perla y romper la esmeralda son las bases que te van a llevar también a diamante para todo el mundo va a duplicar una de las cosas que entendí en esto era que si yo hacía algo mal se iba a duplicar el 150% mal y si yo hacía algo bien se duplicaba el 80% bien por lo tanto tenía que mirar que yo empezara a promover las cosas correctas desde el principio y hacer las cosas correctas desde el principio promover Quicksilver promover Go-Getters otra de las cosas que yo entendí en el negocio era que yo tenía que edificar a mis uplines mis crosslines mis downlines todos los lines edificar a todo el mundo porque ¿saben qué? el sistema ya está diseñado si llega un momento en que ese frontal se inmuniza con lo que tú le hablas se inmuniza ya no causa efecto lo que tú le dices pero si tú has edificado bien al upline cuando tu upline le habla entonces él sí hace caso lo mismo pasa contigo llega un momento que el downline tuyo se inmuniza con ese otro downline pero si ese downline te ha edificado bien a ti cuando tú le hables causa efecto es increíble es increíble saber que existe un sistema tan y tan efectivo tan y tan efectivo como para poder llevar tanta gente al éxito lo que pasa lo que muchas veces pasa es que no realizamos que existe algo que es efectivo y empezamos a inventar cosas que no que están probadas que no funcionan algo que quiero decirles también es que yo estuve cuatro años en Amway en un sistema de ventas yo vendía sistema de purificar agua yo vendía yo puse anuncio en el periódico ustedes los que entran en un visitito dicen no el periódico yo lo hice yo puse anuncio en las páginas amarillas aparece en la guía de la isla en una portada completa página amarilla 1900 dólares en anuncio en las páginas amarillas si estás pensando en un anuncio en las páginas amarillas yo hice eso yo también fui a la radio yo también fui al televisor anunciar el producto nada de eso funciona por lo tanto cuando me canso de eso que abandono entro a un sistema como este me doy cuenta que no hay nada que experimentar nada nada que experimentar simplemente usar el patrón seguir el patrón y desarrollar el deseo y el sueño para entonces yo alcanzar lo que yo quería alcanzar uno de los sueños míos era algún día montarme en el avión de Tim Foley ese sueño se hizo realidad en el nivel de Perla tú te imaginas tú montabas ahí un avión de seis pasajeros él está aquí manejando el avión y tú al lado y él te dice ahora manejalo tú y tú estás ahí es divertido otro de los sueños que yo tenía era poder pasar tiempo con estos diamantes tú sabes una de las cosas que más me emociona a mí compartir mucho tiempo con Morales con Tony Morales y Willa con Pedro y Patsy me encanta compartir con ellos porque cada vez que comparto con ellos aprendo algo nuevo el nivel mío de diamante no es que ya yo sé todo no es eso es cuando más tengo que aprender si yo al nivel que estoy tengo que aprender mucho imagínate tú que estás empezando tienes que aprender te das cuenta una de las cosas que me emociona a mí es yo pasar tiempo con Tim Foley para aprender de su humildad aprender de todas las cualidades bonitas que esta pareja tiene me fascina estar con ellos y si el ser se me olvidó repítanlo porque otra vez ahora diamante ¿verdad? ok no tienes que ser muy inteligente para hacer esto solamente desarrollar el deseo y el sueño mi nivel académico octavo grado octavo grado empecé el noveno grado y me votaron de la escuela o le va a ceder las cuatro gomas al maestro me votaron es increíble por eso es que yo aprecio tanto esto porque yo estuve en esto sin el sistema yo lo tuve sin el sistema y aquí en adelante va a salir una tremenda explosión jamás nunca vista en la historia de esta compañía pues los puertorriqueños tenemos el corazón grande como dice de no